Las familias pusieron en práctica sus planes familiares. Cuando está feo, pues que el río está crecido, nosotros agarramos nuestras familias, nos vamos a las casas solidarias que hay aquí, que son tres las que hay aquí en el bar. Yo lo que hice fue alistar todo, lo más importante de mi niña. Yo me fui a las casas más altas que no podía alcanzar el río. En Estelí se realizaron más de 40 escenarios en el segundo ejercicio nacional de preparación para proteger la vida. Aquí estamos en el barrio 29 de Octubre, un barrio que lo hemos identificado como punto crítico precisamente por el paso del río Estelí y tiene una parte baja donde está en riesgo varias familias. La participación de la comunidad es fundamental y son los primeros que actúan para dar una respuesta rápida. Inmediatamente son auxiliados por la organización que tenemos a través del Comupred, del Codepred y de todas las instancias que están para el socorro, pues principalmente de la gente, para la protección de la gente. Pero lo importante es que sepamos hacer, saber hacer lo que tienen que hacer las familias a través de los planes familiares que se han venido promoviendo permanentemente. Desde cada casa, desde cada familia, desde cada barrio hay un plan familiar y en este sentido es la evacuación de las familias que están en riesgo en la ribera del río Estelí. Hubieron más de 40 escenarios, de todo principalmente familiares, pero en el caso de acá es lo que se aplicó en todo y tomando en cuenta también los riesgos que cada una de las comunidades se tiene, estamos hablando de inundación, de enlizamiento de tierra, pero sobre todo es la aplicación del plan familiar. Positivo todos los ejercicios que se realizan en todo el año, dando acompañamiento Cruz Roja a la ejecución de los planes de respuesta familiar de cada uno de los barrios, muy organizado el barrio 29 de octubre. Vimos que la población se dispuso a participar de este ejercicio, eso quiere decir que estamos preparados para cualquier emergencia que pueda suscitarse en este lugar. Protegiendo los bienes y por supuesto creando condiciones, creando capacidades para hacer mejor las cosas. Cada ejercicio que hacemos, fortalecemos nuestras capacidades, aseguramos con nuestro pueblo también a la hora de un evento. Estas prácticas permiten que la familia esté lista ante una emergencia real. Prevenir el riesgo, organizándonos con las casas solidarias. Si tenemos integrados por separados grupos, en uno de ellos, en una de las casas solidarias, tenemos lo que es el adulto mayor, en el otro lado tenemos la casa solidaria que es de los discapacitados, y aquí también que tenemos a las madres que están con sus niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así la atención va a ser más directa en cada grupo que nosotros hemos evacuado. Así uno también se practica y estuvo muy bien y participaron bastante en esto. Me gustó a mí porque así uno practica y ya está más fácil, más rápido, porque a veces se le olvida también a uno. Ya sabemos las señales por dónde vamos a agarrar y todo, las casas solidarias. Sí, estamos hablando para que no se asusten y ellos están tranquilitos. Así se avanza en la cultura de prevención, logrando proteger y cuidar la vida de cada familia. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz.